Incentivando la excelencia académica, la búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal, estudiantes de las 13 facultades de nuestra superior casa de estudios recibieron el reconocimiento a su destacado esfuerzo en el estudio, en vísperas de la celebración por el Día del Estudiante. Quiero felicitarlos, a ustedes y felicitar a todos los estudiantes por el 21 de septiembre. El 21 de septiembre es un día muy lindo, es Día de la Primavera, Día del Estudiante, Día del Amor, Día de la Amistad y por tanto muchas felicidades a todos por haber dedicado tanto, por haber dedicado tanto esfuerzo, por tener toda esa disciplina. Creo que los 81 mil estudiantes deberían tener el ejemplo de ustedes para cambiar la estigmatización muchas veces y de una generalización respecto a nuestra universidad. Estoy seguro que hay que decir benditos sean sus padres que han generado personas que tienen sentido de logro, dedicación, esfuerzo, objetivos, pero principalmente ganas de triunfar, ganas de aprender. Son seres humanos que nos representan, son los frutos que da el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus autoridades hasta sus docentes, hasta sus auxiliares y compañeros. El reconocimiento de sí es la memoria del corazón y hoy día la UNSA los reconoce, sus papás los reconocen, sus docentes los reconocen, sus autoridades aquí presentes les reconocen y por eso felicidades, nuestro cariño, nuestra admiración, porque ustedes son los seres que manejarán el futuro de este país. Es realmente muy importante que la Universidad Mayor de San Andrés reconozca a cada uno de nosotros por el esfuerzo y empeño que ponemos, además es un gran incentivo para seguir siendo los mejores estudiantes. Es un gran reconocimiento tanto para fomentar a otros a que tengan mayor ganas de estudiar y a los mismos para que los premiados tengan su merecido reconocimiento después de haber tenido unos largos años, un largo año de trabajo duro.